De una, go Se ha entrado, listo, cayo Tiro el Feardero, me voy a ocultar Tiro, eh Ahí tiro Feardero Partido D, Partido D No, Feardero Rampa igual, no pasa nada Uy, shooter, boleo Cayo, eh Te lo saco, chau, chau, chau Radite, viste Uy, cala, viste para el otro lado Lo dormí igual Dormo todos los bichos igual, eh Atele Pope, quiere revivir Fizz cuando se pueda Dentro Silence, me metí Silence Listo, cayo, perra No, no No, 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 no Nos siguen como 20 bichos, boludo Matemos lo que queda Queda a Shutup, tienen que matar a Shutup Corre chino, corre chino Vale, no tengo bp, no tengo bp Te tiran, no te tiran No queda a Shutup, maten a Shutup Está pegando el shooter eso, ca Estoy tratando de burlarlo Listo, perra, listo perra ¡Cada!